Zona de estrellas. Este lunes se llenará de toda la espontaneidad de la actual Rey Huachaca, Coque Santana. Hola chiquillos, ¿cómo están? Yo soy Coque Santana, soy un Rey Huachaca. Y quiero invitarlos esta semana a compartir este programa que a mí la verdad me hizo muy bien, con Natalie Chilet, a la hora que ustedes ya saben, acá, en Zona de Estrellas. El programa estará imperdible, así que recuerda vernos este lunes, 20 horas, Zona de Estrellas, como siempre por las pantallas de Zona Latina.